La que la mete para adentro para Krasov, Krasov que se hace grande, Krasov Canastón A ver quién lo mueve de ahí La personal Y la canasta de Krasov Se la saca Nacho Martín Va Paul Molins, para Krasov, la mete para adentro Krasov que se quiere hacer grande No, le ponen el gorro Se lo hace de noche Krasov, el rebote Krasov Krasov No encuentra, pues se lo va a jugar Krasov, como no Yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo, Krasov No hay quien lo pare No hay quien lo pare